Sigue la temporada fría, por ahí llega un viento, creo que dicen que del Ártico, bien frío, un frío, bien frío. Entonces las autoridades en materia de salud dicen, cuidado, cuidado con las temperaturas, hay que mantener las medidas de prevención para evitar enfermedades como la COVID-19, influenza y otros virus respiratorios. Vea usted lo que nos dice la vocera estatal para informar sobre la influenza, Laura Elena Navauskanga. En esta temporada de frío, Servicios de Salud de Morelos recomienda continuar con el escudo de la salud, con el estornudo de etiqueta, lavado de manos o uso de alcohol gel, así como sana distancia. En caso de presentar datos de alarma como fiebre, debemos acudir a nuestro centro de salud más cercano y no debemos automedicarnos. Mire, y dijo también que ya hay 17 casos de influenza en el estado de Morelos. Que se encuentran entre los 5 a los 65 años de edad. Los casos de influenza están identificados en Cuernavaca, Xochitlpec, Cuautla, Jutepec, Huitzilaco, Cuituco, Tepalcingo y Ecapixtla. Vea usted en la zona norte y oriente del estado. No hay en la zona sur. Y bueno, con respecto a la COVID, ayer le dimos cuenta del reporte emitido ayer lunes, en donde, de acuerdo con la Secretaría de Salud, se tiene registrado tan solo un caso, un solo caso en todo lo que va del 2024. Pero, es un caso que, pues, se pudo documentar. Hay muchos casos más que no se revisan, que la gente no va al médico o al centro de salud. Y, por supuesto, pues, no aparecen. Por lo tanto, es de esperarse que haya muchos más contagios. Entonces, tome precauciones el caso, el único caso que está registrado por la Secretaría de Salud corresponde a una mujer de Cuautla, que ya está en aislamiento domiciliario. Así empezamos el año. Por otros lados, le digo, ya están creciendo los casos de COVID. Aquí en Morelos, por lo menos de manera oficial, pues, la situación está muy tranquila. Sin embargo, tome usted sus precauciones. Ya escuchó lo que dijo la especialista, lo que le llaman el escudo de la salud. Lavarse las manos, taparse el estornudar, mucho gel, mucho alcohol. Mucho alcohol, pero en las manos, ¿eh? En las manos, ahí es donde funciona. Bueno, y también la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud dijo que, de acuerdo con la Semana Epidemiológica 02, la entidad morelense tiene 300 casos de enfermedad tipo influenza, esto es de la Secretaría de Salud Federal, e infecciones respiratorias agudas graves, 314 casos. Por lo tanto, hay que cuidarse. Recuerde usted, lavado de manos frecuente, estornudo de etiqueta, usar cubrebocas, y evitar aglomeraciones. En caso de sintomatología, pues, no lo piense, vaya a su centro de salud. Gracias. 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 Gracias.